Sabes que hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Ajá, si tú la conozco ya. Sabes que hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rompiendo el bajo! ¡Rompiendo el bajo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bebé, bebé! ¡Eh, pa! ¡Eh! ¡Oasis, baby! ¡Eh! ¡Vamos, vamos pa' ti, vamos pa' ti! ¡Hola! ¿Cómo están mujeres del futuro? Bueno, llegó la mujer del futuro y vamos a hablar de una súper técnica, eh, porque estamos en un reto. Hoy es el día número ocho y esta súper técnica es aquí sentadita esperando el taller. Hermosura mía, te amo. ¡Ja, ja, ja! ¡Están linda! Eh, gracias, gracias mi muñeca hermosa. Bueno, eh, ya veo que están muy interesadas en este tipo de información porque estas mujeres quieren realmente ser mujeres productivas. Si tú quieres ser una mujer productiva, una mujer que te rinda el tiempo, sentirte útil, beneficiosa, eh, generar, mi amor, moni, 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 moni. Mi amor, tenemos que aprender a ser productivas porque el resultado también se ve acá en el dinero. Pero, eh, esto es muy importante, es muy importante que nosotros las mujeres también nos enfoquemos en, en, en hacer dinero. Bueno, mujeres, eh, como siempre, por favor, suscríbete aquí en mi canal, eh, regístrate. Mira, hay una, aquí hay un video, hay un checklist donde tú puedes entrar y hacer parte del reto. Te registras, te registras, te suscribes, le das me gusta a la página, me sigues en todas las redes, en Instagram, en redes, bueno, es por allá. María Imelda, ya se le pasaron una técnica a los tres minutos. Ok, la estoy usando, estoy, eh, aprendiendo a utilizar esta, esta técnica. Ay, muchachas, ustedes no saben a mí cómo me ha servido de verdad, de verdad, la, la técnica de estos dos minutos. Entonces, María Imelda, ¿y en qué consiste esta, esta técnica? Mira, esta técnica, la regla de los tres minutos, consiste en que tú vas a mirar que si una tarea te lleva dos minutos en hacerla, entonces tienes que hacerla inmediatamente. En lo particular, a mí me ha servido. Entonces, María Imelda no tiene que decir, en lo particular, a mí me ha servido, porque si es, en lo particular, me ha servido. No tengo que decir, en lo particular, a mí me ha servido, porque estoy haciendo una redundancia. Entonces, acabé de aplicar la técnica de los dos minutos. ¿Por qué? Mira, esto es muy importante. Yo quisiera, yo a veces me siento como cuadriculada, como, uy, María Imelda, como es de cuadriculada. Ella todo lo observa, eh, ¿sabes por qué? Te voy a contar. Mira, si una técnica, si algo me lleva dos minutos en hacerlo, yo inmediatamente lo hago. ¿Para qué? Para no tener pendientes. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo el video, pero yo estoy utilizando la técnica de los dos minutos. Y como, María Imelda, usted está haciendo eso, si usted está hablando, está copiando, está pasando. O sea, yo soy como, yo soy, yo, María Imelda Cardona, honestamente, soy como cinco mujeres a la vez. Yo soy cinco mujeres. O sea, si mi marido me pierde, pierde a cinco mujeres. Si usted me pierde a mí como amiga, pierde cinco amigas. Si usted me pierde a mí como coach, pierde cinco coach. Yo soy cinco. Yo, yo, María Imelda Cardona, soy cinco. Mire a ver, Isadora, usted cuánto cinco quiere ser. Mire a ver, Ana, usted cuánto cinco quiere ser. Mire a ver, Adriana. Y mire a ver cómo las mujeres, cuando aprendemos a ser productivas, valemos por cinco. Entonces, ese es otro título. ¿Quieres valer por cinco? Yo quiero valer por cinco. Vamos a poner este título. ¿Quieres valer por cinco mujeres? Yo, sí, pero eso lo vamos a ver mañana. Hoy estamos en la técnica de los dos minutos. Mira, ¿qué estoy aplicando? Se escucha muy bajito el audio. Puede ser que yo baje el volumen. Ay, ¿cómo te escucha? ¿Cómo se escucha? Día ocho, la técnica de los dos minutos. Lo que vamos a hacer es que si una tarea te lleva dos minutos en hacerla, entonces tienes que hacerla inmediatamente. En lo particular, me ha servido muchísimo esta técnica. A continuación, te daré la forma de cómo yo la uso en las tareas comunes, comunes, que como mujeres tenemos que realizar, sí o sí, en nuestra cotidinía, la cotidinía, esa palabra no me gusta, en nuestra cotidianidad y al final podernos sentir productivas. ¿Listo? Bueno, esa técnica de los dos minutos consiste en que yo ahorita, en este momento, digamos, estoy observándome y es auto-observense. Yo estoy haciendo el taller, llevo seis minutos y cuarenta y cuatro segundos, pero ya en este momento, yo he aplicado la técnica, ya llevo cuatro cosas que he aprendido hoy. Oiganme, escúcheme, ya tengo cuatro temas que voy a trabajar en los próximos cuatro días. Usted sí sabe el valor de esta técnica. Usted sí sabe lo que nosotras estamos hablando. Oiganme, escúcheme, ya tengo cuatro temas que voy a trabajar en los próximos cuatro días. Pero mira que yo escucho, será tú, tú, voy a mirar, voy a revisar aquí el micrófono de, del, de mi, sound setting, sound control. Voy a mirar, a ver, micrófono, recording, speaker, recording, sounds, playback. No, 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 no sé, no sé entonces qué será. No. Recording, micrófono, uh, levels. A ver, ahí, una, Isadora, ¿me escuchan mejor? Ya, se supone que lo arreglé, a ver si de pronto me ayudas. Vamos a ver si, si, si se escucha mejor. Usted sí sabe. Vamos a ver si se escucha mejor. El valor de esta técnica. Es, es que se escucha bien, pero hay que subirle todo el volumen. Ok. ¿Ya se escucha igual? Yo, don, el volumen. Ya, se supone que lo arreglé en la computadora. Listo. En la técnica de los dos minutos, lo que yo te recomiendo es que, primero, es importantísimo, importantísimo, observarte. Observarte. Todo lo que vas a hacer es crear conciencia. O sea, crear conciencia es darme cuenta de lo que yo estoy haciendo. En este momento, sí, ya se escucha mejor. Perfecto. Ya lo arreglé. Era un problema del micrófono, del volumen dentro de la computadora, en el micrófono. Y tuve que arreglarlo y hacerle el proceso. Gracias. Gracias, mi muñeca. Bueno, entonces, yo, en la primera, la primera técnica es dos minutos y yo me voy a observar. Es crear conciencia. Mujeres, vamos a ser mujeres conscientes. Vamos a estar con los pies aquí en la tierra. Entonces, yo voy a observarme. Todo lo que yo vaya a hacer, voy a observarme. Esto me demora dos minutos o menos de dos minutos, pues, inmediatamente lo tengo que hacer. En este momento te voy a dar el ejemplo, en este mismo taller, lo que yo he hecho dentro del taller, que ya llevo diez minutos. Entonces, fíjate que yo siempre estoy observando el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, dijimos que es el mejor regalo que nosotros tenemos, porque el tiempo es igual a vida. Porque el tiempo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, porque el tiempo que tenemos es de vida. Y el tiempo cuenta, tic, 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 tic. Y tenemos dos minutos, ¿ok? Entonces, en estos diez minutos, yo ya encontré una técnica de organización para yo ser productiva. Encontré que voy a observarme, me voy a observar, y si mantengo una libreta, y en esta libreta ya me di cuenta que yo, María Inejda Cardona, funciono por cinco personas. Yo, María Inejda Cardona, funciono por cinco personas. Isadora funciona por cinco personas, y cada una de las mujeres que están en la escuela cuántica mía funciona por cinco personas. Ahí hice, en los dos minutos, ya saqué tema para prácticamente esto, lo escribí en esos dos minutos. Me di cuenta que yo soy productiva. Cuando me observo, inmediatamente, es como si yo hiciera una repetición. Y fíjense una cosa, yo dije, en lo personal, a mí me ha servido. Inmediatamente me observé, y me escuché, y me di cuenta que dije, en lo personal, a mí me ha servido. Eso es una redundancia, y esa redundancia la voy a quitar, ¿para qué? Para que en el momento de escribir, yo no tenga que volver a repetir este audio, porque yo misma me estoy diseñando como escritora al momento de escribir, y eso mismo me va a servir para cuando no tenga que volver a repetir este audio, sino que de una vez va quedando organizado. Me di cuenta que en este momento ya tengo preparado para mañana, el tema es cómo valer, cómo hacer una mujer para valer por cinco mujeres. ¡Oh, my God! Entonces, mujeres, esto es un método, esto es un sistema, esto es cómo organizarte con eficacia, cómo ser productivas y organizar nuestro tiempo de tal manera que nos sirva para cinco cosas. Y es así cuando una mujer se valora, es así cuando una mujer tiene resultados, es así como al final del día yo me siento muy demasiado productiva. Bueno, mujeres, sí, ya se escuchó mejor, muchas gracias, mejoró, perfecto. Bueno, mujeres, cuéntame qué aprendiste hoy. Esta técnica yo la uso, acuérdense que nosotros tenemos métodos, aquí en la escuela cuántica mía. Mira, te voy a contar, tienen chisme, ustedes saben que la, el, esperen lo siguiente tema, el cerebro ama ser chismoso, chisme. Yo voy a dedicar un momentico al chisme, porque a mí me parece que el chisme debe de ir aquí en este programa, ¿sí o no, mujeres? Pero me tienen que poner la palabra chisme. Porque el chisme es bueno y para yo poderles, digamos, adelantar lo que vamos a ver. Cómo, la pregunta es, ¿quieres valer por cinco mujeres? Y mira, yo me he dado cuenta de lo siguiente, la técnica de los dos minutos, yo llego y, ¿qué es? A ver, en la técnica de los dos minutos es planear. ¿Cuánto te demora planear algo si tú lo puedes escribir? ¿Sí? Entonces, esto es una técnica, ¿cuánto te demora tomar el calendario, un calendario que esté vacío y decir, en este mes voy a mirar resultados y te vas a poner la palabra, esta es una técnica, re-sultados. Entonces, chisme, chisme, resultados. Entonces, miren, muchachas, yo aprendí esta técnica de los dos minutos y vamos a hacerla. Voy a hacer un ejercicio con un chisme. Miren, gracias Isadora por el chisme. Me gusta el chisme. Ok, mira, voy a hacer, dame un segundo. Mira, en el reloj hay algo que se llama temporizador, ¿sí? Ese temporizador tiene 20 minutos, pero en este momento vamos a usar la técnica de los dos minutos. Entonces, vamos a hacer esto y colocamos dos minutos. Ok. Colocamos dos minutos, es una herramienta que tienen ustedes en el temporizador y la vamos a dar inicial. Y vamos a hacer la técnica con el chisme mío, obviamente que yo tengo que contarles el chisme para que ustedes aprendan por medio de chisme, porque acuérdense que el cerebro aprende por medio de chisme, porque quiere saber qué es lo que Marimedda va a hacer durante el mes y Marimedda le va a pasar el tiempo, sí, pues todavía no lo estoy contando. Iniciar. Ahí está. Y tiene una alarma. Entonces, chisme de dos minutos. Esa es una buena técnica. Usted va a tomar su calendario, que digamos que su calendario está en limpio, y va a poner aquí abajo, resultados. ¿Qué es lo que usted quiere obtener de resultados en el mes de septiembre? Entonces, en mi caso, que es el chisme, yo quiero tener dinero. Mujeres, yo amo el dinero. Yo quiero ganar dinero. Yo quiero vender mis cursos. Yo quiero vender mis talleres. Yo quiero venderles a ustedes los libros. Yo quiero vender mis cursos. Yo quiero vender lo que yo hago. Mi trabajo, mi talento. Y quiero venderles todas las técnicas, todo el sistema, todo lo que yo hago que a mí me hace producir dinero. ¿Ok? Mire que le estoy diciendo de frente que le quiero vender. ¿Ok? Aquí no es gratis. Aquí todo se paga. Pero eso es lo que yo quiero. Ahora, ese resultado tiene que ir con números. Pónganme un número. Treinta clientes, treinta ventas, treinta libros, treinta talleres, treinta. Es un número. Porque quiere decir que es uno diario. Si yo me enfoco en uno diario, estamos hablando de otra cosa. Entonces, treinta libros, treinta seguidores, treinta posts, treinta, treinta, tres. Y el cerebro le encanta, ama el número tres. ¿Ok? Listo. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer para obtener estos resultados y ganar dinero? Porque la productividad en este mundo se mira con dinero. Y se me acabó el tiempo. Y I'm sorry, con excuse me, mañana les sigo contando el chisme porque el chisme quedó en una parte muy importante, muchachas. Vamos a trabajar por resultados. Y a las mujeres que quieran trabajar con resultados, ok, se acabó el tiempo, pirulín, pim, pim, se acabó. Ok. Entonces, se acabó el chisme. Ahora, voy a hacer un llamado de atención a ustedes, mujeres. Mira, si tú, Isadora, cualquier mujer que me está escuchando en este momento quiere trabajar conmigo por resultados, yo estoy dispuesta a pagarles. Todos son de cien dólares. Tan lindo. Yo estoy dispuesta a pagarles, pero por resultados. Si usted me dice, Marimel, dale, tengo una propuesta. Yo le consigo 30 seguidores al mes, pero que estén aquí en el grupo, estamos hablando de dinero. Aquí, si usted me trae 30, me vende 30 libros, mi amor, pero cómo no vas a ganar si el libro vale 40 dólares en Amazon y tú vendes 10, te ganas 40 dólares. Estoy hablando de cualquier cosa. Si tú vendes este libro, vale 40 dólares y si yo te pago una comisión por la venta de este libro, tú te ganas dinero y el producto ya está terminado. Tú no tienes que hacer productos. Yo soy la que hago los productos porque yo soy la producer. Ay, la productor. Sí. Entonces, si tú deseas trabajar conmigo porque la escuela realmente ha crecido gracias a Dios, gracias a todo este trabajo que he hecho, la escuela en este momento está solicitando personas para que me ayuden porque estoy formando un grupo de trabajo, pero las personas con las que yo estoy trabajando son personas que tienen unos requisitos y el primero es que quieran trabajar por resultados. No tiempo. Mi amor, el tiempo es solo. Se acabó. I love you so much. Te amo. I love you. I love you. Mira, ya para terminar, si deseas ser parte de este de este reto y de que te envíe más información, por favor, es muy importante en descarga esta, perdón, muchachas, denme un segundo. Este ya es otro. Descarguen esta guía gratis, muchachas. Entren a la escuela, regístrense en mi página, a ver, ¿qué más hago? Yo creo que es muy importante, vamos a, les voy a poner para que descarguen la guía gratis que tengo aquí en mi blog. Ustedes entran, colocan su correo y van a descargar gratis esta información. El único problema es que aquí estoy perdiendo dos minutos. Entonces, quiere decir que si esta tarea que estoy haciendo en este momento, tengo que fijarme y tener la información que voy a poner en este taller, debe de estar a la mano, cosa que tengo que aprender porque eso no se demora sino dos minutos. Bueno, ahora sí, hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos, acuérdese que mañana vamos a valer, ¿qué mujer no quiere valer por cinco? Como mujer, si quiere valer por cinco, venga a la escuela cuántica mía. Chao, chao, chao.